Vámonos ahora al anuncio que se hizo este lunes 3 de agosto en la rueda de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay condiciones para un regreso a clases presencial. Esto lo señaló el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Marcó el inicio del ciclo escolar 2020-2021 con el 24 de agosto. El 24 de agosto inicia el ciclo escolar, pero será a distancia. Aún existen riesgos altos para la salud y la vida de los estudiantes, de los maestros, de los padres de familia, de los trabajadores en cada una de las escuelas. Dice el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en el anuncio de este regreso virtual a clases que la realidad nos obliga a todos a tener paciencia. El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, que exige de todos nosotros esfuerzos y actitudes extraordinarias. Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, maestras y maestros que extrañamos. Sin embargo, el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia. De lo contrario, nos puede suceder como Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar. En México las clases presenciales sólo se darán con semáforo verde. Esta es una decisión de las autoridades de salud en favor del bienestar de todos nosotros. Mire, con este anuncio de forma tácita, el presidente, el gobierno de México, está aceptando que no está domada la pandemia. Todavía hay mucho riesgo y qué bueno que lo están aceptando así, porque si no se imagina usted. En fin, esta estrategia se va a apoyar en la televisión privada para poder llegar a millones de estudiantes. Cuatro empresas privadas se suman para apoyar en la distribución de los materiales didácticos. Lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos acompañan los representantes de cuatro televisoras, de Televisa, de Azteca, de Imagen, de Milenio, porque el plan de regreso a clases se va a apoyar en medios de comunicación, en especial de las televisoras. Un esquema amplio, robusto de cobertura para la distribución de los materiales educativos, que va dirigido a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. Como usted lo escuchó, participan Televisa, TV Azteca, Imagen y Milenio, lo que es el grupo multimedia. Es una amplia cobertura, 24 horas al día, siete días a la semana. Para donde no llegue la señal de televisión abierta, es televisión comercial. También habrá apoyo a través de la radio, anuncia Esteban Moctezuma, y con materiales también didácticos y de apoyo para los estudiantes. Hoy el presidente López Obrador encabeza la firma de un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En seis canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional, 24 horas al día, durante siete días de la semana. Quienes no tengan acceso a la señal televisiva tendrán un esquema de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial.